Muy bien, gracias. Oye, padrino de Rumi. ¿Cómo ves? Pues muy bien, ¿no? Sí, hermano, honradísimo de que me hayan invitado y dispuesto a disfrutar de esta gran puesta en escena. Oye, son chavos que estudian en el CEA, ¿no? O ingresados en el CEA. No sé, pero está dentro de la elencopía, que es una gran amiga mía, que conozco hace muchos años, excelente actriz y súper bailarina. Entonces vamos a ver qué es lo que van a presentar. Y con todo gusto apoyarlos. ¿Te ha tocado en algún momento, a lo mejor, porque pues habla de los Rumi, ¿no? De los compañeros con los que vives a veces. ¿Te ha tocado a lo mejor algún Rumi particular, por así decirlo? En la lucha libre de todo tipo, ¿no? O sea, obviamente gente fiestera, gente que no deja dormir, gente que ronca, gente que se mete en problemas y también gente que a veces te hace que coordines y que hagas bien las cosas y te vayas por el buen camino. Hay de todo, ¿no? Y la lucha libre de contarte, ahorita que ha sido más retomada, ¿sino para mujeres participarás, te ha llegado a la invitación? Lo único que sé es que están haciendo un documental y que hace tres días estuve yo en ese documental, hablando y viviendo todas las experiencias que viví en tres temporadas. No me ha dicho que va a ser un nuevo elenco, pero digo, yo creo que ya con tres temporadas que hice, 2005, 10 y 17 es más que suficiente. ¿Eso quiere decir que no participaría? Sí. No, ya no tengo edad para eso, hermano. ¿Pero el físico sí? Sí, pero ya tengo un nietecito que va a ver que me voy a estar encuerando y quiero poner el buen ejemplo. Claro. Oye, ¿y justamente cómo vives esta faceta como abuelo, como papá? ¿Cuánto disfrutaste más? Es que es un cariño diferente. El de los hijos, obviamente, cuando vienen tus primeros hijos es una emoción muy bonita, pero ya a mi edad, que venga un nieto que para mí es como un hijo, lo disfrutas diferente porque tienes la responsabilidad de enseñarles bien lo que está bien, pero con más cordura, con más paciencia. El tiempo te da sabiduría, te da... Ya empezó la obra, ya estamos. Y eso que necesitas para ser más paciente con los bebés, ¿no? Finalmente, ¿a dónde te gustaría ahorita enfocar la carrera? No, estoy a gusto, estoy disfrutando mi podcast que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Oficial, que se llama Luchando por tus sueños, tienen que verlo. Estoy invitando a personalidades del medio del espectáculo, deportivo y también de lucha libre. Vamos, porque ya empezó la obra. Gracias, Nati.